La hernia de disco es un problema que se presentan en los discos cartilaginosos que se encuentran entre las vértebras de la espina dorsal. Estos discos poseen un núcleo que se caracteriza por ser gelatinoso y están encapsulados en un anillo más duro. Una columna vertebral, miramos que entre vértebra y vértebra hay un disco intervertebral. Esos discos tienen una configuración muy interesante. Están rodeados toda la parte externa redondita, es un anillo fibroso, pero la parte central es una sustancia un poquito más densa que una gelatina. Es un gel semilíquido que permite precisamente amortiguar las cargas entre una vértebra y otra. Pero por diferentes causas, especialmente por causas de carga o por causas accidentales, este disco fibroso puede romperse y entonces se puede romper hacia el centro o se puede romper hacia los lados. Y por ahí expulsarse el material de ese núcleo. La ruptura entonces del anillo fibroso permite la salida del núcleo pulposo, que es a como se llama. Y si miramos por ejemplo esta otra maquetita, entonces aquí vemos como precisamente se rompió y salió el núcleo. Al salir puede comprimir los nervios que salen entre vértebra y vértebra y esto genera mucho dolor, puede generar incapacidad. ¿Cuáles deben ser los signos de alerta de un paciente? Cuando un paciente tiene dolor crónico, dolor que desciende de la región lumbar, la zona que la gente dice la rabadía. Entonces cuando hay dolor que desciende de esa zona hacia el centro de la nalga, luego por la parte posterior del muslo y puede llegar hasta la parte posterior de la pierna, el talón y hasta el pie. Según especialista, en varios casos no hay necesidad de someter a quirúrgica. No todo dolor lumbar es una hernia discal. Algunos dolores lumbares pueden ser estrictamente musculares. Pero tenemos que prevenir no tener una hernia, no desarrollar una hernia. ¿Cómo lo prevenimos? Evitando cargar cosas muy pesadas, cosas para las que no esté preparado nuestro cuerpo. O evitar movimientos de flexión y torsiones laterales que pueden dañar los discos. Claro, hay algunos trabajos muy pesados y entonces una manera de tomar medidas de prevención. Nora González, Noticias 12.